¡Suscríbete al canal! ¡Porquita! Y el auténtico y original, hijo de la porquita. Nos vamos con nuestra primera caída. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parece a la pata! ¡Ahhh! ¡Echale fruta de su madre! ¡Echale fruta de su madre! ¡No! 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 ¡Dice que pagas como niña! ¡¡Ay! ¡Ya te quiero! ¡Juéle fuerte! ¡Juéle fuerte chingón! ¡Juéle fuerte! ¡Juéle fuerte! ¡Juéle fuerte! Estamos en la segunda caída. Un caso. Otro. ¡Otra! 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 ¡Duro! ¡Duro, suations! ¡Fuera, fuera! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo! ¡Duro,rico! ¡Duro, duro, duro! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Otra! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Otra! ¡Otra! 1, 2, 3 Si se fudo Si se fudo Si se fudo Si se fudo